Sí, buenas noches, aquí está su grupo La Batalla Esperamos si se están divirtiendo Vamos a empezar con algo bonito pero viejito Para que puedan bailar Estilo de sus compas de La Batalla, bueno Hablo de esto que dice más o menos así Con chile, compa, pausa ¡Génimo, Rosa! Voy a jugarme a un amor Con una barca de oro Que si la gana estuvo Que si la pierdo, ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro La Batalla es un barca Y que sabe bailar Pasada y cuál es la tuya Es la que vas a apostar No, ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas Por el tiempo le quedé en el miedo Es que la paz y el valor Aparece el caballero Y se muero en el amor Pero es que yo llegué al primero El que no lo quiera creer Que el entero pantera Pierde dinero y mujer Hasta la puerta morena Que a veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamo Porque el niño de caballo Es con la regla de rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdona de rey de contra Pero yo soy de los hombres 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 Y si juegas Porque yo le he tenido el miedo Es que la paz y el valor Aparece el caballero Y se le he tenido el amigo Es que yo llegué primero Que el desarrollo Pero yo soy de los hombres players Van a parar a parar a parar H covered En la gran referencia Barisan Barisan Barisan